Hemos organizado esta pequeña ceremonia para hacer entrega del primer premio, del primer Speed Animation de este año. Tenemos por aquí a Mario Ferrer, que ha sido el ganador. Hola Mario. Buenas, quería agradecer a Lightbox Academy y a NVIDIA y a mi familia y a los profesores que he tenido este tiempo. Bueno Mario, pues felicidades. Te has ganado un VivoBook, que además hay que darles gracias a la gente de NVIDIA por habernoslo entregado. Así que este es tu primer premio y tu tadeo de oro. Decidí participar en el Speed Animation porque, aparte de que el premio era bastante atractivo, pues para ponerme a prueba en las cosas que he estado estudiando y ver un poco como trabajo bajo presión. La experiencia de participar para mí fue, pues estaba bastante nervioso. Voy a decir al principio, pero casi todo el rato. No me dio tiempo a grabarme referencias, pero sí que tenía una libreta donde empecé a apuntar poses conforme nos daban el tema, que me pareció bastante interesante. La temática me pareció una idea interesante y que daba para muchas ideas, bueno, tal y como se vio con el resto de participantes también. En mi animación, el personaje tiene el poder de la telequinesis, pero como no lo controla muy bien, pues los objetos que levanta se vuelven contra él y al final le golpean, se cae el suelo. Cuando nocieron en el primer puesto, pues no me lo creía un poco y, bueno, me acuerdo que estaba muy nervioso y que estaba... me tembraban bastante las manos cuando fui a recoger el premio y fue una sensación muy gratificante. Yo, personalmente, sí que recomendaría a quien sea, antiguos alumnos, alumnos actuales, profesionales, todo el mundo que se pueda apuntar, que se apunte porque es una experiencia muy enriquecedora y está bien saber trabajar bajo presión. Y, bueno, en resumen es, pues, una forma de poner a prueba en muy poco tiempo todo lo que has aprendido. Que Lightbox, Academy y NVIDIA colaboren en este tipo de concursos parece que está muy bien porque, aparte de que los premios pueden servir a cualquier estudiante o profesional, está muy bien sentir que una gran marca como NVIDIA muestra interés por estudiantes, profesionales o futuros profesionales, que Lightbox y NVIDIA colaboren para llevar a cabo este tipo de concursos, me parece muy interesante. Bueno, al portátil el uso que le voy a dar es, pues, ya bien desde seguir formándome como animador o como homografer, o, pues, para trabajar o incluso para ocio. En definitiva, para cualquier cosa.